Noche de paz Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niño Jesús Brídia, estrella de paz Brídia, estrella de paz Brídia, estrella de paz Brídia, estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duele en veredad Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niño Jesús Brídia, estrella de paz Brídia, estrella de paz Brídia, estrella de paz Brídia, estrella de paz A las doce de la noche Todos los gallos cantaron Y en su canto anunciaron Que el niño Jesús nació ¡Ay sí, ay no! ¡Al niño lo quiero yo! ¡Ay sí, ay no! ¡Al niño lo quiero yo! ¡Ay sí, ay sí! ¡Ay sí, ay no! ¡Al niño lo quiero yo! ¡Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay no! ¡Al niño lo quiero yo! ¡Ay sí, ay no! Señora Doña María ¡Ay sí, ay no! Aquí le traigo estas peras Aunque no están muy maduras pero confías son buenas, ay sí, ay no, al niño lo quiero yo, ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Vamos pastores, vamos a ver, al niño lindo que va a nacer, vamos todos los pastores, pastores, vamos a ver, vamos todos los pastores, pastores, vamos a ver. Mi vecina le mandó una linda camisita, y yo le traigo, señora, los botines y la gorrita, y yo le traigo, señora, los botines y la gorrita. Vamos pastores, vamos a ver, al niño lindo que va a nacer, vamos todos los pastores, pastores, vamos a ver. Vamos todos los pastores, pastores, vamos a ver. Señora Doña María, yo vengo del Mostazán, y a su niñito le traigo, una tenca y un solzán, y a su niñito le traigo, una tenca y un solzán. Vamos pastores, vamos a ver, al niño lindo que va a nacer, vamos todos los pastores, pastores, vamos a ver. Vamos todos los pastores, pastores, vamos a ver. Señora Doña María, de hecho me da un huello vengo, y le traigo a su niñito este pollito rulento. Señora Doña María, vengo de la pantanguilla, y le traigo a su niñito un mate con su bombilla. Señora María, soy de Santa Cruz, y vengo a cantarle al niñito Jesús, traigo unos quesillos y brevas poste, y chicha de maqui para don José. Señora Doña María, yo vengo de los barriales, y le traigo a su niñito una jaula y tres orzales. Señora Doña María, vengo de allá de los poltos, y le traigo a su niñito una tortilla y res cordón. Señora María, soy de Santa Cruz, y vengo a cantarle al niñito Jesús, traigo unos quesillos y brevas poste, y chicha de maqui para don José. La luna cuelga en el cielo, y en la tierra un botón del rosal. En un ranchito muy lejos, con mil palomas de paz, ha nacido un poco en silencio, el niño de la eternidad. Le traen manzanas y fruta pelar, grigo de los campos y harina tostar. Un burro mañoso, pero que ha de andar, la flauta nortina que aprende a tocar. Que viva este nacimiento, que lo divulguen los vientos. Los años se hacen redondos, con esta fiesta de amor. Los años se hacen redondos, con esta fiesta de amor. Nace el niño entre nosotros, y él nos da su protección. Los años se hacen redondos, vuelve nuestro salvador. Le traen manzanas y fruta pelar, grigo de los campos y harina tostar. Un burro mañoso, pero que ha de andar, la flauta nortina que aprende a tocar. Que viva este nacimiento, que lo divulguen los vientos. Que viva este nacimiento, que lo divulguen los vientos. Que viva este nacimiento, que lo divulguen los vientos. Noche, divisa y paz, en el templo de Dios. Cantarán al niño Jesús, ya llegó la Navidad. 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 Sonido Jesús, ya llegó la Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 de la salvación, arrurú, arrurú, duérmete niño Jesús, arrurú, arrurú, duérmete niño Jesús. Buenas noches a José, en compañía de su esposa. Aquí estoy, aquí estoy en su presencia, si sirvo, si sirvo de alguna cosa. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. Señora, señora Doña María, aquí nos, aquí nos mandó mi maire a cantar, a cantarle nueve días, nosotros, nosotros, no tengo maire. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. Señora, señora Doña María, pobollito, pobollito de Sedrón, a su niñito le traigo dos metros, dos metros, dos metros, dos metros, de boletón. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. Niño de leche y de luna, clave el de bello vergel. Quien pudiera algún día verte de nuevo nacer, verte de nuevo nacer. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Los danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Los danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Felices como aguas dulce, dorados como la miel, dorados como la miel. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Que es de rosa y clave. La Santa Virgen María, alegre está al lado de él. Lo arrullar el niño que es rosa y clave. Lo arrullar el niño que es rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Que es de rosa y clave. Ya van bajando pastores, camino hacia Belén. Con flautas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Con flautas y secas nueces, al niño que es rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Que es de rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Las danzas palomas vuelan a ver, arrullar el niño que es rosa y clave. Y al cuero de la peli se la esparca toda la luna. Oye, si la rique, a mi santo nieve. ¡Oye, si la rique, a mi santo nieve! ¡Oye, si la rique, a mi santo nieve! ¡Oye, si la rique! Amén, amén, amén. La vida en la bañales y los pierden el romero Los pajarillos de calma llevamos el aliento No crees y la virgen padecen sus manos Veando la mano a los niños morados No crees y los morados No crees y la virgen padecen sus manos No crees y la virgen padecen sus manos